Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Tenemos que vivir de una manera como que si esta misma noche fuera que Cristo va a venir por nosotros. Pero planear, trabajar, soñar, visionar como que si Cristo tardara mil años más. Le pongo un ejemplo de lo que es ser papá y papá de hijas o de una hija. Todo lo que uno hace por una hija, usted que tiene una hija, todo lo que uno hace por una hija. Hablaba yo un día con una pareja de hermanos que tienen una hija. La educación, ella dice quiero ser psicóloga, le damos la educación de psicóloga. La hacemos farmacéutica, le pagamos para que sea neurocirujana, le damos los estudios mejores que podamos. Para que un día después de graduada se casó con el otro. No lo dejó todo botado, sino que ahora ella va a bendecir a su esposo. Y así tiene que ser, no es cierto. Ahí de usted papá, si usted está dándole la educación a su hija pensando que pues ella la va a mantener hasta cuando sea vieja. Arrepiéntase de eso porque eso es malo. La Biblia dice que los padres son los que atesoran para los hijos. Ahora que también después dice que el hijo bueno honra al padre y a madre y eso incluye, caerá, es otro versículo. ¿Ok? Amén. Amén. Y créame, se siente muy bonito cuando ya usted lo ve en acción. Cuando mi hijo mayor empezó a ganar, lo que él dijo es, papá, dime qué quieres que haga yo, cómo te quieres que ayude a la casa. Digo, no, la responsabilidad es mía, yo soy el jefe de familia y yo soy el responsable de mantener este hogar. Así que usted no tiene que darme ni un cinco. Pero si quiere hacerlo. Bienvenido. Porque yo he visto mucho de cómo a pobres chicos los explotan. Allá donde yo vivo, chiquillos salían a trabajar y todo el sueldillo tenía que hacerlo al papá. Eran otras circunstancias, pero eso es diferente. Ahora, pensando en el carácter de la iglesia, alguien podría hablar de la iglesia muy mal. ¿A usted conoce la iglesia del pastor Antonio allá en Grecia? ¿Sí? Ah, esos son unos sinvergüenzas. Esos nunca pagan lo que deben. Esos se meten en cada jarana. Ah, y la familia tal que se congrega. Esa gente son unos pochincheros. Todo el tiempo se están agarrándose del moño y gritándose aquí. Cualquier parecido con algo que usted haya escuchado en algún lugar es mera coincidencia. Pero déjeme decirle que yo sí he visto cosas de esas. Y a mí hasta que se me cae la cara de vergüenza cuando yo he llegado a algún comercio a comprar algo y me preguntan, ah, ¿usted es pastor? Sí, como no. ¿Y usted conoce a fulano de tal? No, no exactamente. Si es que él dice que él va a esas iglesias. Ah, ¿de veras? Sí, ¿por qué? Viera la deuda que tiene ese hombre aquí. Ah, no, jamás, yo nunca lo he visto. Menos lo veo. Pero, qué terrible. O lo otro sería que dijeran lo siguiente. Ah, ¿usted conoce a la iglesia del tal pastor Antonio? Sí. Ah, sí, esos son evangélicos. Sí. Son unos protestantes, sí. Pero mira qué buena gente son esas personas. Fíjense que cuando la escuela de la comunidad no tenía canoas, usted sabe que los viejos ricos son agarrados. Y le digo, porque yo vivo en el campo y conozco a algunos vecinos míos que son muy adinerados. Y esos en una reunión del salón comunal son los que más se echan para atrás. Y en lugar de dar, andan peleando por 100 pesos más, 100 pesos menos. Pero cuando apareció una X iglesia evangélica que dijo, la iglesia no tiene canoas. Digo, la escuela no tiene canoas. ¿Cuánto cuesta? Tanto. No se preocupen, nuestra iglesia pone las canoas de la escuela. En ese momento, esa iglesia dejó de ser la iglesia de los 35, la que significa loco en el lenguaje de la policía, para transformarse en la iglesia evangélica que pastorea el hermano fulano de tal. Y el pastor ya no era el tal pastor evangélico, sino que ahora era en el pueblo don fulano de tal. Porque la iglesia comenzó a ganar credibilidad. Y hasta el día de hoy, y estoy hablándole de hechos concretos, reales, de lo que pasó hace 30 años cuando yo empecé a pastorear. Y hasta el día de hoy, en el pueblo, hay gente que no son cristianos, pero que cuando me ven en la calle, ¡Pastor! ¿Cómo está, pastor? Con aquel respeto, como que se estuvieran viendo a su líder espiritual. ¿Sabe cuál es el ideal de una iglesia? El ideal de una iglesia es que esa iglesia se autopastorea. Eso no quiere decir que hay que cortarle el rabo al pastor. No, porque a mí también me lo cortarían allá donde yo soy pastor. Pero, en el modelo tradicional evangélico, la vida de la iglesia es templocéntrica y pastorcéntrica. Templocéntrica, porque toda la vida de la iglesia se da aquí, entre las cuatro paredes donde nos reunimos. Y pastorcéntrica, porque si el pastor no me visita, no estoy siendo pastoreado. Y a veces pasa que la hermana Annalise no llegó al culto, y entonces la hermana Noemí sí se dio cuenta que la hermana Annalise no llegó. Y entonces a veces se llega al descaro, de que la hermana Noemí coge su teléfono y llama al pastor. ¡Hermano pastor Antonio! ¡Ah, hermanita Noemí, ¿cómo está usted? Bien, hermano, es que le llamaba, porque hoy el culto estuvo muy lindo. ¡Ay, pastor, qué tremenda la prédica! Le agradezco, ¡ah, hermana, gracias, una bendición! Me anima mucho. Pero, ¿en qué más le puedo servir? Si es que quería que tomara cuenta que la hermanita Annalise no llegó hoy a la iglesia. Entonces le llamaba para que usted la llame y le eche una visitica. ¡Gracias, pastor! Yo no sé si usted tiene esa tentación, pero reprenda al diablo. Porque si usted se dio cuenta que la hermanita Annalise no vino al culto, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de llamarla? Exactamente. Porque cuando una iglesia entiende eso, el efecto multiplicador del trabajo pastoral se amplía. ¿A cuántas personas yo puedo atender como individuo? Mire, con 10 ya yo estoy vuelto loco. Pero si somos más y cada uno ayuda a proteger al otro y aconsejar al otro, a instruir al otro, hermanos míos, esa iglesia es una iglesia que va a crecer muy sana, muy balanceada. Y por supuesto, habrá momentos de que sí, se requiere que el pastor general intervenga y él tiene que intervenir. A mí me cae mal, él no, por supuesto, pero me cae mal cuando yo escucho casos como estos. Y a mí me llaman. Yo funciono muchas veces como consultor en asuntos teológicos y de administración de iglesia. Hermano Antonio, sí, mire, soy de la iglesia tal, le estoy llamando porque es que, mire, le quiero hacer unas consultas, porque mi pastor no tiene tiempo para atenderme. Ahí empezó mal la cosa. Porque yo no puedo entender que yo sea el pastor de una iglesia y que yo no tenga tiempo para atender a una oveja mía. Ahora, puede ser que yo esté tan saturado, porque se da, que esta semana no te puedo atender, pero, hermana, te atiendo, mire, el próximo semana, el miércoles, tengo tiempo para ti. Aleluya. Pero que un pastor esté tan ocupado, y yo he conocido pastores que le han dicho a otras personas, estoy tan apretado en mi agenda, que el único día que te puedo atender es el próximo miércoles a las cuatro y media de la mañana. Y como me dijo un hermano, mire, ni yo que trabajo tanto, paso así tan ocupado. Lo que les quiero decir es, hay función pastoral, sí, pero la función pastoral en el modelo bíblico se divide entre todos. Y eso no anula de que yo como pastor tenga que estar también atendiendo a mis ovejas. Y casi siempre, cuando me hacen esas consultas, yo le digo, bueno, le voy a dar una buena consulta gratuita, pídale consulta a su pastor, porque para eso el Señor lo puso él ahí. Cuando es distinto, con mucho gusto, pero, ¿por qué me va a dar vergüenza a mí llamar a mi pastor para que él me atienda y no me da vergüenza llamar al otro pastor que tal vez está más ocupado, pero, no, es que al siervo yo no lo, por eso sí le está tan ocupado. Pero ¿para qué es el pastor? Ahora, si el trabajo del pastor se reparte entre todos los miembros de la iglesia, mi pastor va a tener más tiempo para las cosas que realmente son urgentes, ¿cómo se llama? Prioritarias. Allí no habrá necesidad de nada de lo material No habrá razón para llorar Excepto por felicidad y amor